Bienvenidos a un vídeo que debería haber hecho antes y más veces, pero que no hay manera de hacer en el momento correcto, así que toca hacerlo tarde. Guay. Bueno, se ha terminado la temporada de primavera de 2016, así que vamos a echarle un vistazo a las series que he visto estos últimos meses. Como hice la temporada de verano el año pasado, pensaba hacerlo más veces, pero en la temporada de otoño estuve sin ordenador y cuando lo recuperé me tuve que poder hacer los especiales de fin de año. En invierno de este año solo me vi un anime y esta temporada estuve demasiado ocupado. Y aquí estamos, así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Sakamoto de Suga es un show basado en un único chiste donde el matón barra fanboy intenta joder a Sakamoto y este se libra de la forma más fabulosa posible. Solo me he visto unos pocos episodios porque este tipo de series se hacen muy cansinas y las ves regularmente. No obstante, la ejecución de cómo se llega al predecible resultado es lo suficientemente entretenida para que pueda recomendarlo como un anime para esos momentos donde no tenéis nada que hacer y tenéis 20 minutos libres. Ved algún capítulo cada cierto tiempo y seguramente os sacará unas risas. Netoge es la forma de abreviar el interminable título de este anime donde un tipo descubre que las personas con las que se ha estado relacionando todo este tiempo dentro de un MMO no solo es que son mujeres, no solo es que son de una edad similar, sino que además son de su mismo instituto y están todas buenas. ¿Cuáles eran las posibilidades? La serie se centra principalmente en cómo una de las chicas, la misma con la que el protagonista se casó en el juego, no es capaz de diferenciar la realidad del juego, cosa que resulta un tanto inconsistente a qué nivel no lo diferencia. Hay ocasiones en las que sabe cómo tiene que dirigirse a la gente, pero otras actúa como si estuviera en medio del juego, unas veces parece que quiere usar magia en el mundo real, pero otras veces sabe que la magia no existe, no lo pillo. Pero bueno, los personajes principales varían entre decentes y ni fu ni fa. Las dos secundarias principales son divertidas, aunque tampoco hilarantes, la main girl es del tipo retardada y estos personajes no suelen hacerme mucha gracia con algunas excepciones. En este caso pasa sin pena ni gloria. En cuanto termine los pocos capítulos que me quedan, recordaré más sus tetas que a ella. En el caso del protagonista, es otro con el que no pienso ocupar ni una simple parte de mi memoria. No llega palurdo desesperante como suele pasar, pero tampoco ha hecho nada digno de mención. Hay un par de chistes bien hechos, fanservice más que decente, y si eres un amante del MOE te vas a encontrar con bastante. De resto, no esperes nada especialmente bueno. Ni es complejo, ni tiene buenas escenas de acción dentro del juego, solo un grupo de chicos haciendo cosas propias de Slice of Life donde pasa que hay videojuegos. Eso es todo. ¿Queréis una historia de un chico normal que viaja a un mundo mágico? Sí, otra más. Parece que esta es la nueva moda. La cosa es que nunca he visto, no recuerdo ninguna que fuese especialmente remarcable. A veces hay alguna entretenida y con buenos protagonistas como Mondai Hitachi, o algo increíblemente divertido como Konosuba, pero luego salen cosas como Shao, y sí, Rezero. Y al principio resulta confuso. Hay un chaval haciendo la compra y ¡pum! Está en un mundo mágico. Así de simple. Y algo más confuso es como al tipo pareciendo importarle, lo que ya indica uno de los problemas de esta serie. Los personajes. Tienes al protagonista idiota que intenta ser guay, pero no es nadie, sin un comportamiento y unas motivaciones creíbles. También tienes a... ¡Hola Asuna! Vale, no es tan mal personaje como Asuna, para eso tendría que tener una actitud más machista. Y aquí en lo que lleva parece que te la venden más como una motivación que como un personaje útil. Lo que es, vamos. Pero no deja de ser una cara bonita y nada más. Lo mismo que Asuna. Y eso también lo tiene cualquier personaje diseñado por Sunako, solo que estas suelen tener personalidad. Podemos añadir también a las Fetis Twins, porque son como cinco fetiches juntos y poco más. Aunque para ser justos, estas al menos tienen algo de desarrollo y se ven más como personajes como fantasías para tus masturbadas. Está la ronda de personajes clichés que hacen poco o nada y una loli rescatable por ahí. Después de esto no vas a encontrar nada que resulte interesante e innovadora en ReZero. Que por cierto, el título completo era algo así como empezando una vida desde cero, pero el protagonista consigue en los pocos episodios vivir en una mansión. Un poco mentiroso el título, ¿no? Y llegamos a la parte fuerte de la temporada. JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. ¿Es tan buena como Battle Tendency? No, lamentablemente no. Pero sigue siendo JoJo. Es divertido, es bizarro, es espectacular. Tiene todo lo que podía expedir. Josuke es un personaje más divertido que Jotaro aunque no llegue al nivel de Joseph. Los secundarios, aunque no son tan buenos como otros, son muy entretenidos. Y los episodios están cargados de momentos épicos, momentos graciosos e incluso se las arreglan para crear un par de momentos emotivos que te llegan hondo. Nada más. Si sois fans ya lo estaréis viendo. Si no, empezad a ver JoJo. DAKEDO KYO MON SHOJO NI MONKU LANKAI YATTE NICHIJO WODORU CRAZY NOISY PIZZA Vi los primeros episodios del anime de Fenix White y lo dejé porque estaba viendo cómo se dirigían al desastre como la bañera de Cleveland en ese gag de padre de familia. No, 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 no. Más tarde vi diversas reviews de estas que van por episodios, vi imágenes y detalles de cómo avanzan las cosas y se confirmó lo que yo pensaba. El show se fue a la mierda. Desaprovechan el poco presupuesto que parece que tienen, se exaltan partes importantes y decisivas, hacen idioteces como darles poderes a los personajes que supuestamente representan la fuerza de sus argumentos. COÑO, los duelos mentales de Death Note eran interesantes y épicos, igual que los de series como Cove Guías y no hacían el payaso de esta manera. De todos modos, y para resumir, los que esperabais para ver un buen anime de Fenix White, estáis jodidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para rematar, Boku no Hero Academia, el anime hypeado de esta temporada. En mi opinión, todo el build-up que le hicieron los fans fue excesivo. No me parece que sea algo tan espectacular como decían por internet. Puede que en el futuro, cuando saquen esa segunda temporada, se ve algo más. Pero hablando de esta, ¿qué me pareció? De hecho, me pareció un anime magnífico. Es divertido, luce bastante interesante, tiene personajes con carisma, como el caso de la chica rana que hizo dos tonterías y ya tiene todo un fandom. Es algo que yo recomendaría ver, sobre todo si te interesa ver un buen shonen. Yo personalmente hubiera llevado la serie por otro camino, pero igual estuvo muy bien, de lo mejor de la temporada. Espero que emitan pronto la continuación para ver por dónde lo llevan, porque lo que es el inicio ha sido espectacular. Destaco sobre todo el episodio 12, que tiene un combate de lo más ético. Además, varios aspectos como el protagonista lucen como que podrían mejorar mucho si se lo sabe llevar bien. Y parece que la serie lo está llevando bien. Así que, mi recomendación, echadle un ojo si no lo habéis hecho, porque es un anime que merece ser visto. Aquí se acaba el vídeo, dadle like si os ha gustado, suscribíos si queréis seguirme, dadme un follow en Twitter si os interesa, y con todo dicho, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!